Lo más cerca que se estuvo de ese momento fue la convertibilidad, cual, digamos, muy similares fueron o son las primeras consecuencias, nada más que en este caso con una dolarización se genera eso mismo con mucha más profundidad. En principio, de forma inmediata, adoptar al dólar como moneda única y dejar de utilizar el peso, lo que llevaría es a tener que generar o crear una caja de conversión entre los dólares que Argentina efectivamente tiene en el mercado y eliminando los pesos. Es decir, se convertiría en la cantidad de pesos que están funcionando en la economía a dólares. ¿En función a qué? Bueno, en función al tipo de cambio que dé esa caja de conversión. Algunos estiman números que ni siquiera quiero decir porque son una locura y tampoco es la intención seguir generando a ese debate. Pero sí, si logramos entender que en un contexto actual de falta de dólares, de escasez de reserva, como todos lo vienen mencionando, pensar que este es el mejor momento para una dolarización. Yo particularmente creo que nunca es el mejor momento para una dolarización, pero creo que este menos todavía. Esto generaría sin dudas, sin dudas, una abrupta devaluación, teniendo en cuenta esto que te mencionaba, la necesidad de generar esta caja de conversión para que los pesos que estén funcionando en la economía se vuelquen a dólares. Se perdería con una brutal devaluación, ya sabemos lo que sucede. Estamos hablando de una devaluación muy fuerte, en serio, algo que no hemos tenido hasta el momento o que ni siquiera podemos llegar a expresarlo. Eso es lo que generaría de forma inmediata, sería una caída, una pulverización de los salarios y por consiguiente una baja del consumo. De esa forma es, en primera medida, se generaría una gran inflación que seguramente duraría muy poquitito y esta es una de las formas que buscan para poder estabilizar, si se quiere, la economía. Que ahí sí, los debates son un poco más profundos respecto a si se podría o no estabilizar la economía. Hay una doctrina que cree que sí, producto de que equilibras los niveles económicos a un determinado nivel y a partir de allí todo seguiría acomodando el tema y que lo que nunca se explica o se dice es en dónde generas ese punto de equilibrio. Hay una nota de Clarín, justamente del año 2017 me parece, que habla justamente sobre la dolarización y digo de Clarín, no es precisamente un medio que alguien pueda tildar de oficialista en este caso. En el cual mencionaba cómo fue específicamente lo que pasó en Ecuador en ese momento y cuáles fueron las causas que eso se oje. Yo tengo... Epa, se cortó la transmisión. No sé si me alcanzan a ver ahí. A ver ahora, porque se cortó brevemente. No te veo ahora, Agustín. A ver ahora si podemos... Mientras Agustín trata de recomponer la conexión, estamos viendo, por supuesto se trata de animación, ¿no? Pero justamente de lo que está hablando él, la situación en Ecuador, a partir de la dolarización de la economía ecuatoriana que ocurrió hace ya casi 30 años, Agustín, ¿no es cierto? Correcto, exactamente. Ese es una de las notas, hay dos o tres, pero referidas más o menos a lo mismo. En ese momento lo que se generó es una fuerte devaluación en el cual cayó la actividad económica, esa grande devaluación lo que hizo es pulverizó el nivel de los salarios, bajó el consumo. Y como siempre decimos, en el cementerio no hay inflación, digo, si vos bajás el consumo a un punto tal en el cual la gente deja de consumir, difícilmente se incrementen los precios. El tema es a qué costo y bajo ese nivel. Esa sería solamente una de las causas que generaría dolarizar. Otra de las causas, y también muy importante hacia futuro, es que pasás a depender exclusivamente del tesoro de los Estados Unidos, que es quien emite los dólares, porque nosotros no tenemos la máquina de emitir dólares. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la política fiscal, la política monetaria, herramientas que los estados tienen para llevar adelante su política económica, se perderían por completo. Pensar en una pandemia, por ejemplo, y la posibilidad de inyectar obra pública o diferentes instrumentos sería inviable. La posibilidad no solo de, cuando se habla de política fiscal, de crear impuestos, sino también a veces de bajarlos o de acomodarlos en función a la necesidad que tenga ese contexto. Ecuador, además, perdón, sí. No, no, te decía que esto que estás diciendo, yo asentía, pero que además, yo no sé si cuando se enuncia esto, no se sabe todo, ¿no? Y en realidad es una frase, un eslogan, un concepto destinado a generar, en un clima de mucha incertidumbre, generar esto que ha ocurrido en otras etapas de la historia, ni solo en Argentina, ¿no? Ir hacia las soluciones aparentemente fáciles, cuando sabemos que de implementarlas traería consecuencias terribles. Se dice, y bueno, no se mide las consecuencias de lo que podría efectivamente ocurrir si tal cosa se implementara, ¿no? Yo, en realidad, creo que, como muchos dicen, este debate que se está implementando nuevamente en este momento tiene que ver con hasta cuánto se puede correr el debate sobre este tema para luego llegar a soluciones intermedias y que parezca que no son tan graves como las que se plantean. Porque hoy, desde casi todas las perspectivas, es inviable. A ver, el argumento que presenta Javier Milei, precandidato a presidente, que es uno de los que impulsa este sistema de dolarización, cuando se le consultan por cuestiones técnicas respecto a, mirá, es imposible con este nivel de dólares, el argumento que da es que la mayor parte de los dólares de Argentina no están en el sistema formal, sino que están en la economía informal. Y que, por tanto, generando una medida como esta, lo que generaría son las condiciones necesarias para que todos esos dólares informales se vuelquen a la economía formal. Por lo tanto, la devaluación no sería tan brusca como muchos que no entienden nada dicen, sino que al aparecer todos esos dólares que hoy están en la economía informal, no sería tan brusco, generaría mucho más confianza y demás. Por lo tanto, lo que está diciendo es, en un principio vamos a tener que generar una brusca devaluación, con todo lo que ya comentamos que eso trae, y luego deberíamos sentarnos a esperar que todos aquellos que tienen los dólares en la economía informal la vuelquen a la economía formal, producto de la confianza. Yo quiero decir que Estados Unidos es productor de billetes, tiene la máquina, lo fabrican ellos, y sin embargo la economía informal de Estados Unidos también es mucho más grande, y no por problemas justamente de confianza. Creer y dejar atado la economía argentina, el nivel de los salarios, la inflación, etc., en manos de algunos pocos empresarios que sean los que tengan los dólares esperando a que los vuelquen en la economía, me parece que es una locura total y que, como decís vos, no se toma real dimensión de lo que puede suceder. Pero inmediatamente surgen entonces propuestas que parecen un poco más amigables y que en definitiva llevan a que la discusión sea, bueno, o se dolariza o se genera una brusca, o se generan las mismas consecuencias, algo parecido a lo que fue la convertibilidad, sin la dolarización. Entonces empiezan a salir economistas guardados que dicen, no, no, la dolarización es inviable, deberíamos ir por este camino y entonces nos parece un poco más amigable volver a una época de convertibilidad, cuando en realidad nuevamente lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo es posible que algunos pocos sectores del mercado, por cuestiones de expectativas, te desanimen o te generen estos movimientos en la economía tan bruscos como lo que viene sucediendo, porque hasta mismo lo indican, en este caso tiene que ver, esta disparada del dólar de estos días, tiene que ver con factores de confianza, con que si gana o no gana, etcétera, etcétera. Entonces imagínense que atar toda la economía de un país, el sueldo de la gente, la inflación, cómo vamos a vivir, si se puede hacer o no inversión pública, cuál va a ser la política económica, cuál va a ser la política fiscal, que todo eso dependa del humor de algunos pocos, desde mi punto de vista me suena absolutamente peligroso, te diría. Para cerrar, uno si pone sobre la mesa lo que está escuchando, como un simple espectador, observador, se da cuenta que determinado sector ideológico, posición ideológica, te están prometiendo casi sin, es decir, con variaciones, con matices, pero se están prometiendo calamidades. Yo escucho reforma laboral, abolición de las indemnizaciones, volver a las AFJP, dolarización, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera como que se prometen tormentas, calamidades. Yo digo, ¿no habrá algo más interesante, algo más cautivante, seductor, esperanzador para el eventual votante? No, además, Abel, son cosas que no es que es un país que tiene 5 años y que están veniendo a proponer alguna cuestión nueva, digo. Bullrich y López Murphy difícilmente planteen algo distinto de lo que hicieron en el año 2001. A veces nos olvidamos. Es claro que van a prometer una reforma laboral y que pueden prometer una rebaja en el sistema provisional y privatización de esas cuestiones, la desaparición de las empresas del Estado, etcétera, etcétera, porque es su pensamiento y es lo que hicieron anteriormente. El tema es creer que van a hacer algo diferente, pero que ahora hasta abiertamente lo vienen diciendo. Es recordar un poco cuáles fueron los efectos de esas medidas. Cuando hoy en día se intenta instalar nuevamente que los precios de la economía están indexados por el dólar blue y que por lo tanto generar una devaluación del 100% no generaría un impacto en los precios y en los salarios porque todos los precios del mercado están en ese dólar, es exactamente lo mismo que pasó en el año 2015. Cuando el dólar estaba a 9 pesos y el blue estaba a 14, el blue en el CEPO y hubo una evaluación brusca del 70% con todas las consecuencias que eso trajo hacia adelante. Es decir que todo está inventado, las causas y las consecuencias de esto están, cualquiera puede verlo. Los ejemplos más sencillos, como decían, de Ecuador o El Salvador, etcétera, incluso hasta ni siquiera son los más felices. Poco tienen que ver con la actividad económica argentina, es mucho más extenso el debate. Pero ni siquiera los efectos que eso generó, seguramente que ninguno de todos esos efectos son los deseados por muchos de los que hoy en día ven con buenos ojos la devaluación. Justamente por lo que vos decías, que tiene que ver con la falta de esperanza sobre un modelo de crecimiento sostenido con distribución que a todos les alcance para vivir dignamente. Así es. Agustín, te mando un abrazo, que tengas buen fin de semana y nos reencontramos en la próxima, si Dios quiere. Que andes bien, ¿eh? Un abrazo grande, buenas noches. Buenas noches. Agustín Ferrer, el análisis económico que nos trae todas las semanas, con los temas que coyunturalmente son, digamos, los más importantes, o tal vez sin serlos, de todos modos, ocupan la atención preferencial de la gente, ¿no? Bueno, en este caso la dolarización, un concepto, un término que se ha metido un poco en el centro del escenario y, bueno, quisimos charlarlo con él, que conoce y lo explicó con la claridad habitual. Nos estamos yendo mañana, si Dios quiere, nos reencontramos al finalizar la ruta del fútbol y antes de Noticias en HD, que ya llega dentro de segundos nada más, con Renata, con Emanuel. Nos reencontramos entonces mañana a las 20, cerrando la semana. Que la pasen lindo, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.